¿Es verdad que Porcel te dijo, con ese cuerpo no vas a ser nunca actriz? Sí. ¿Y por qué se te vio esa bomba? Sí, lo que pasa es que, bueno, volvemos a esa época. Claro. También fue ahí su comentario. Yo creo que era como decir, aproveché al cuerpo mientras pueda. Claro, con esa bomba que sos, ¿para qué vas a ser actriz? Porque no es el género, te cosificaba a la gente, te cosifica el mismo medio. Claro. Porque el mismo medio, si vos... No es profesional. Salvo casos como el mío, que soy extraterrestre, pero si vas a hacer una comedia o algo, le tenés que demostrar que después de te taculo tenés neurona. Pero Moria, vos sabés que además, este género maravilloso en cual me formé, gracias a vos y a lo que todos nos cortamos. Que es el mejor y el más difícil de todos, porque hay que estar de nuevo en un escenario, ¿eh? Siempre fue vapuleado, entonces, claro, él lo que quería decir es que aprovechá esto, aprovechá estas tablas, aprovechá tu juventud, tu cuerpo. A vos alguien te ha gustado.